Lucas capítulo 24, verso 50 al verso 53 Y los sacó fuera hasta Betania Y alzando sus manos los bendijo Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos Y fue llevado arriba al cielo Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios Amén Padre Celestial, una vez más me doy gracias con esta noche Porque me concebes el privilegio de predicar tu santa palabra Una vez más te doy gracias Dios mío Por tantas personas que nos contan con su visita en esta noche Ellos no vienen a perder su tiempo Señor Yo sé que vienen a escuchar tu palabra Ahora me concebes Señor El que pueda servirte como instrumento Y que en esta noche Tu Señor a través de este instrumento Hables a la razón Oh Señor Pero háblame primero a mí Porque de qué sirve Dios mío Que tú hables a otros más Y yo me quedé sin fruto Permíteme Señor en esta noche Que reciba lo que recibieron tus discípulos Antes de que tú asentieras a Lucía Tu palabra dice que tú les abriste el entendimiento Para que comprendiera las Escrituras Así también En esta noche abre mi entendimiento Y con sed de Señor Que en esta noche tengamos una bendición especial En el nombre de Jesús de Nazaret Yo te lo doy Gracias Dios mío En el nombre de Jesús Amén Señor Aleluya Puede tomar su cielo En esta noche Como siempre le invito Ponga toda su atención A la palabra de Dios Olvídese del predicador Olvídese de la forma que tiene O que si sabe hablar Olvídese de eso Ponga atención A la palabra del Señor Amén Hoy vamos a descubrir cosas hermosas En estos tres versículos Esta tarde Platicaba con el Señor Y le decía Señor ¿Qué tienes para nosotros en esta noche? Y el Señor me mostró Estos tres versículos Y ahí me dio un mensaje Muy hermoso Lucas 24 Verso 50 dice Y los sacó fuera hasta Betania Y alzando sus manos Los bendijo Y aconteció que bendiciéndolos Se separó de ellos Y fue llevado arriba al cielo Quiero decirle que yo estoy Enamorado de Jesús Dicen que en una ocasión Iba un hombre El cual llevaba dos cartelones Colgados Uno por delante Y otro por detrás En el cartelón que llevaba delante El letrero decía Yo estoy loco por Jesús Y en el de atrás Decía Y tú por quién Quiero decirle que yo amo a mi maestro No le puedo explicar de qué manera Y yo creo que de la única manera Que podemos explicar Sería con nuestro comportamiento Sería la única manera Que nosotros podríamos mostrarle a Él Que tanto le amamos Porque en una ocasión Dios dijo Este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Este pueblo habla mucho de mí Pero sus acciones No son acciones de Dios Si amamos a Dios Entonces vamos a buscar Reflejar las obras de Dios A través de nosotros O sea permitirle a Dios Que se manifieste a través de nosotros En nuestras palabras Y en nuestras acciones Ahora ¿Por qué razón es que yo amo al Señor Jesús? ¿Por qué es que constantemente estoy hablando de Él? Veamos lo que dice aquí Lucas capítulo 24 Verso 50 Muchas veces hemos leído estas escrituras Seguro que casi todos nosotros las hemos leído un día Ahora el Señor me mostraba algo hermoso en estas tres escrituras Yo le decía esta tarde Dios mío ¿Qué tienes para nosotros? Y el Señor me muestra Un ejemplo precioso Para que yo pueda seguir Dice aquí que Jesús Se iba a despedir de sus discípulos Y alzando sus manos Les bendijo Esto se ha tomado muy literal Yo siempre que voy a casa de mis padres Desde niños A donde quiera que saliéramos Ellos tenían que darnos su bendición Y aún ahora A mi edad Ellos ya son ancianitos Y cuando yo llego Tengo que besarles la mano Y cuando yo salgo Ellos tienen que darme su bendición Para mí ellos no son Dios Pero si son mis padres Amén Delante de ellos Yo me he rodeado para que me den su bendición Pero no para adorarles Porque yo debo de ser reverente Con mis padres Y ellos se sienten honrados Cuando su hijo Aunque ha llegado a viejo Todavía no pierde Esa buena costumbre De humillarse delante de sus padres Hermanos Se ha tomado esto aún De la bendición En muchas organizaciones religiosas Donde el líder levantando su mano Bendice a la gente supuestamente Y en esta tarde El Señor me llevó a estos tres versículos Y me muestra algo muy especial Que el Señor levantando sus manos Bendijo a sus discípulos Y Dios me mostraba algo aquí Muy hermoso ¿Te das cuenta lo que es Que Jesús salga virtud Para sus discípulos? Esto es lo que Dios me enseñaba ¿Te das cuenta aquí En esta ocasión? ¿Cómo sale virtud del Maestro Para sus discípulos? Solo levantar sus brazos Y allí estaba saliendo poder de Él Saliendo virtud de Él Y ellos eran arrobados Bajo el poder de Dios Bajo la bendición de Dios Y ya estaba extrañando ya estaba extrañando yo las pedras sobre el pecho pues hermanos vamos a seguir alabando al señor y todo aquel que cree en jesús debe de tomar este ejemplo hoy en esta noche vamos a identificarnos con nuestro señor algo que Dios demostraba aquí hijo abre tus ojos como aquí vemos al maestro con sus discípulos que ya se iba y tenía que darle seguridad a sus discípulos y antes de irse levantó sus manos y solo al levantar sus manos ellos quedaron saturados de una bendición especial esto no era una bendición nada más de decir levantó sus manos y ya me bendijo no Dios me muestra que estos hombres después que el señor levantó sus manos fueron encuentros en una bendición gloriosa que no nada más fue en ese momento sino que les duró por mucho tiempo quiere que lo veamos completo vea lo que dice el verso 50 y los sacó fuera hasta Betán y alzando sus manos los bendijo y sí y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo verso 52 ellos después de haberle adorado ahí me detengo gloria a Dios imagínense por un momento una cosa es leerlo sin la revelación del Espíritu y otra cosa es tener la revelación y gozarnos allá en lo profundo de nosotros los discípulos según cuenta la Escritura estaban tristes porque el señor les había dicho que se iba y que ya no le iban a ver y el señor quiere consolarnos cuando él está para ascender a los síleos están a una distancia están temerosos están inseguros y entonces el señor casi en el último momento posiblemente les habla les da alguna palabra de aliento para atraer la atención hacia él de ellos y luego levanta sus brazos y con solo levantar sus brazos comienza a descender una bendición gloriosa sobre ellos de tal manera que terminan adorándolo ¡Gracias! 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 ¿Estamos entendiendo? ¡Gracias! una vez más como siempre todavía no pierdo la visión desde hace 15 años que he estado llevando la palabra todavía no pierdo la visión que la iglesia debe tener una experiencia gloriosa que el creyente no debe de ser un miembro más de cierta organización sino que tiene que ser un miembro activo un miembro que puede experimentar el poder de Dios la vida eterna, la vida celestial que el cristianismo no es tan aburrido sino es gozo en el Espíritu Santo no es nada que perdamos el tiempo sino para que agradecemos en este día yo aquí puedo ver la bendición de Dios pero la bendición de Dios no nada más que diga usted hermano Rodríguez ore para que Dios nos bendiga y yo comience a hablar Dios mío bendice a este pueblo mira Señor y ya salga usted y diga me llevo la bendición de Dios el hermano Rodríguez oró por mí hoy en este día el Señor me ha mostrado algo y me dice hijo aprende que cuando el instrumento está limpio se manifiesta 100% la gloria de Dios y en Jesús había el conducto para llegar 100% a los discípulos gloria a Dios el mismo Señor Jesús nos dijo en su palabra a través de sus discípulos no se sorprendan de las cosas que ven cosas mayores que estas harán ustedes porque yo voy al Padre que dijo con eso se sorprende por lo que ven que yo hago es Dios a través de esta humanidad el que se manifiesta pero ahora esta humanidad va a la cruz del Calvario y va a ascender a los cielos va a estar en gloria pero ustedes se quedan aquí para que el mismo espíritu que está en mí esté en ustedes y lo que ven que yo hago ustedes nada más permitan que el Dios de los cielos obre a través de ustedes seamos contentos libres nos damos cuenta de lo que es la bendición la bendición es algo especial dice que el Señor los uniró asustados tristes temerosos y antes de irse quiso bendecirlos pero que es la bendición el Señor comenzó a levantar sus manos y comenzó a envolver los árboles algo especial algo celestial ayer yo no sé que horas pero ya se habían ido todos los hermanos y nos quedamos unos cuantos platicando de las cosas de Dios y ahí estaba una mujer que empezó con esto comenzó a hablar de Dios y comenzamos a sentir algo 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 que nos hizo llorar a todos hasta el que estaba de visita lo hizo llorar y todos comenzamos a llorar y comenzamos a sentir un amor especial eso es lo que Dios quiere Dios no quiere indirectas del pastor en la iglesia Dios no quiere pleitos entre los hermanos Dios quiere manifestar su amor y que nos gocemos en el espíritu y que crezcamos en la vida espiritual y que salgamos a hacer testimonio a las gentes que no le conocen dice que el Señor levantó sus manos y levantando sus manos y el poder de que les envía sobre Dios imagínense por un momento que sintieron los apóstoles comenzaron a adorar al Señor y a mi muchas veces me dicen pero tu estas errado andas hablando nada mas de Jesús y yo lo que digo los apóstoles tienen la culpa para que me andan enseñando que a el se le adora como a Dios si solo a Dios se le adora para que adoraron a Jesús dice que él levantó sus manos y comenzaron a sentir algo tan hermoso que terminaron adorando acaso estaban adorando a un hombre judío celoso de lo que Dios había hablado en el antiguo testamento sabían que su Dios estaba ahí y lo adoraron como sería la bendición que se manifestó en ese momento entre ellos que terminaron adorando a su maestro con razón cuando él se elevaba se quedaron mirando todavía y los ángeles vienen y dicen que le están mirando que le están mirando como que que le están mirando pues si no quisiéramos que se fuera si la gloria la sentimos no quisiéramos que se fuera como que que están mirando pues si nos hace falta esa es la bendición se nos va la bendición hermanos dice el Señor levantando sus manos y ellos cayendo en una bendición como le digo no es una bendición de decirles hermanos voy a orar con ustedes y van a ser bendecidos o que comience a extender mi mano y hacer la señal de la cruz que trae eso hermano si la bendición de Dios quebranta el corazón del hombre y de la mujer la bendición de Dios hace estragos allá adentro esa es la bendición de Dios me está entendiendo lo que le digo no estoy criticando a nadie pero estamos viendo por la palabra de Dios que es la bendición el Señor les bendijo levantó sus manos y comenzó a descender algo sobre ellos que comenzaron a sentirse que algo los invadida y comenzaron a llorar comenzaron a gemir comenzaron a gritar posiblemente algo sobrenatural está sobre nosotros quiero decirles cuando alguien ha experimentado lo que es una bendición de Dios me puede entender pero yo una noche yo una noche tuve una experiencia en una casita allá detrás de la casa en un tejabancito no sé cómo le llaman aquí solo tenía el techo ahí y abajo la tierra pero ahí predicaba un hombre el cual cuando predicaba uno se quedaba oyendo observando y no tenía oídos para nada ni tenía ojos para nada más aquello que hablaba aquel hombre le penetraba uno hasta dentro y esa noche ya no sé qué me pasó todavía hasta este día no sé qué me pasó hace ya 15 años y lo siento como si fuera hoy pero entre tanto que ese hombre hablaba sus lágrimas corría cuando hablaba la palabra como que estaba agradecido y entre tanto que él hablaba yo se fía algo allá dentro y cuando llega y me dice vete al altar y llora tu pecado pecador me levanté corriendo y me fui y yo gritaba sentí algo que me tomaba desde adentro y yo sentí algo glorioso y gritaba y gritaba la bendición estaba sobre mí el hombre más perdido si usted quiere el más miserable pero a Dios en esa noche le llegó bendecido y desde esa noche le dije señor yo no quiero perder esto llegó el pastor de la iglesia porque el que preditaba era un evangelista y llegó el pastor de la iglesia a los ocho días y me dice ya ya cálmate cálmate ya no llores ya no hagas tanto ruido es el primer amor ya se te pasará me daban ganas de golpearlo todavía estaba recién así pero si le dije si esto se va para que me lo enseñara si esto uno lo tiene por unos días no lo quiero pero si esto es por siempre me quedo con él si esto no se va uno lo deje y vaya Dios el señor levantando sus manos los bendijo ahí es a donde el señor me llevó y me dice hijo quieres que haga cosas especiales aprende esto y háblales a tus hermanos esto me lo dijo hoy en la tarde y en ese cuadro que se den cuenta que el maestro levantó sus manos y descendió la bendición y que yo puedo hacer esto con cualquiera que se santifique no con cualquiera porque el instrumento que estaba ahí era puro era santo era perfecto y por ello a levantar las manos descendían poder sobre aquella y luego el señor me lleva allá a Marcos 16 18 donde dice y los discípulos los creyentes pondrán sus manos sobre los enfermos y salen en el cielo no es que las manos del hombre tengan algo todos los que predicamos la palabra de Dios cuando vamos a orar por alguien sentimos del Espíritu venir y poner las manos sobre la persona aunque nunca lo hayamos leído en la Biblia es el Espíritu el que nos lleva a poner las manos pero a veces gritamos y gritamos y nada sucede posiblemente diga usted hermano Rodríguez eso también ha sucedido en usted millones de veces para que le voy a decir que ponga las manos y se levanta los paralíticos yo no le puedo engañar a usted ni a Dios porque usted tiene que tener pruebas y Dios y Dios es el que me desfonde pero si quiero que Dios haga cosas maravillosas y el Señor dice en su palabra Jesús levantando sus manos los bendijo simplemente simplemente se dirigió a ellos con el sentir de bendecirles y comenzó a embriagarlos la bendición de Dios que terminaron abrán y luego me dice el Señor y los creyentes pondrán las manos sobre los enfermos y sanados serán las manos las que tienen virtud no pero en el momento de que usted quiera que alguien sea bendecido y si usted y yo somos pasos útiles limpios el Señor obrará el Señor santificado no abren el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo quiero que todos los hombres levanten manos santas sin ira ni contienda o sea hermanos lo que Dios quiere en esta noche es que seamos instrumentos conductivos de su gloria de su amor de su perdón de su compasión y en esta noche que hay personas que vienen y que van a recibir la bendición de Dios porque estamos buscando que Dios se glorifique Dios mío queremos limpiarnos en esta noche queremos Señor ser conductos positivos de tu gloria y de tu gracia te invitamos para que te manifiestes de una manera especial en esta noche posiblemente me preguntaba el Señor en esta tarde posiblemente alguien diga este un gran lato Dios me decía mis discípulos en una ocasión no me supieron contestar cuando les dije ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ellos dijeron unos que Jeremías otro que uno de los profetas y él les dijo no pero ustedes ¿quién dicen que soy yo? y el Señor me mostró algo en esta tal mitad de la voz y me dice el Señor hay predicadores que dicen que yo soy Jesús el que proveo de todas las cosas materiales y que no deben de estar sufriendo por nada y me tienen solamente como el que les provee cosas materiales y vas a encontrar iglesias donde solamente eso se predica ese es el Jesús a quien ellos han conocido nada más de eso con eso se conforman con que les predique nada más de las cosas buenas de este mundo de las bendiciones materiales y que somos hijos de un rey y que debemos de tener esto y debemos tener aquello y dice cada uno tiene su propio Jesús pero a mi me enseña el tuyo tiene que ser uno que se humilla y lo vas a conocer humillándose y lo vas a conocer trabajando y lo vas a conocer amando y lo vas a conocer llegando hasta el último rincón para llevar el mensaje a sufrir no nada más la gozada no sé si me está entendiendo pero todo depende a través de que cristal miramos a Jesús muchos ven a un Jesús nada más de capataz y ese es el que predica a un Jesús que maltrata medio mundo a un Jesús que conocen en el templo echando fuera a los campistas con el ántimo y me dice el Señor te voy a mostrar al Jesús que debes al Jesús que es perfecto al Jesús el cual está en una relación íntima de lo espiritual a lo humano al Jesús el cual levantando sus manos la gente era bendecida y el Señor me muestra esto en esta noche que nosotros podemos servir de conductos especiales que necesitamos una bendición la obtenemos si nosotros estamos en comunicación con Dios no tardaremos en recibirla pero que necesitamos imitarlo a Él Él levantó sus manos ahí es donde quiero detenerme sólo levantó sus manos y la bendición venía los apóstoles hubo un tiempo cuando el poder de Dios se movía de una manera tremenda venían los apóstoles y ponían las manos y la gente recibió el Espíritu Santo y de ahí se quedó que muchas organizaciones hoy en día vienen y sólo le ponen las manos y le dicen recibe el Espíritu Santo y le dicen ya tienes el Espíritu Santo que hermanos imitadores porque eso no hacían los apóstoles los apóstoles venían y ponían sus manos y no por el poder que tenían en sus manos sino por el testimonio intachable que tenían cuando ellos pedían que aquella gente fuera bautizada en el Espíritu Santo en cuanto ponían sus manos fluía poder y esa gente recibía y eran bautizados en el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas yo muchas veces he orado por personas y le puedo decir en este momento el Señor está sanando porque si alguno es predicador y ha orado por un enfermo se ha dado cuenta que a veces uno está hablando por esa persona y siente que algo le penetra por acá y le corre por su mano y siente que penetra a veces siente que hasta la mano como que se quiere hundir en la cabeza de la persona uno siente aquella corriente de poder y le puede decir en ese momento levanta que está sano porque aquí está el poder de Dios eso es difícil yo quiero vivir los primeros días del cristianismo es difícil alguien me puede decir hermano habrá algún ministerio en estos días como el de los apóstoles yo creo que no estamos muy perezosos los predicadores queremos vivir muy cómodamente no queremos batirarnos queremos predicar allá cuando no nos moleste la garganta queremos orar cuando estemos enfermos o se nos aparezca el diablo pero no cuando sintamos que necesitamos llenarnos de Dios yo le doy gracias ahora por estar solo en ese cuarto porque tengo tiempo para hablar con Dios comunicarle con Él hermano la Biblia dice que cuando los apóstoles ministraban dice que había gente que traían sus enfermos para que al menos la sombra de Pedro pasara por encima y se levantara no era Cristo era Pedro el que iba a pasar para que la sombra de Pedro pasara dice que el apóstol Pablo mandaba pañuelitos ungidos oraba por ellos y los mandaba y ahora en estos días muchos quieren limitar y se venden pañuelitos en la iglesia serán pañuelitos blancos pero lo que hace falta es la influencia del poder que se movía a través de aquellos ojos a mi me han dicho hermano porque no compra pañuelitos no si yo no necesito pañuelos yo lo que necesito es la virtud que se movía a través de esos hombres necesitamos la virtud de esos hombres lo que se movía a través de esos hombres el celo de Dios que había de esos hombres cuando tengamos cuando llenemos la bebida de esos hombres va a haber cosas maravillosas milagros sobrenaturales Pedro llegó y levantó a alguien que había muerto le va que tremendo Pablo le iba siguiendo a una jovencita poseída de un espíritu de adivinación y tanto iba mando estos son siervos de Dios altísimo y se voltea Pablo enfadado dijo cállate y salve y salve tuvo problemas con la ciudad o la gente que tenía sus creencias pero sacó su espíritu ahora donde está el secreto el secreto está en limpiarnos amén escúcheme bien el secreto está en limpiarnos usted usted me puede preguntar y decir hermano rodríguez usted ya sale el tiempo no quiero empezar si no veo cosas grandes mejor me quito de este asunto porque para que vamos a predicar de cosas grandes si no las logramos ver pero doy gracias a Dios que nos enseña como podemos ver esas cosas grandes dice Pablo lo levanten manos santas sin ir a mi contienda y va a venir la bendición de Dios nuestro testimonio nuestras acciones que difícil es presentar el buen testimonio porque hablamos cada cosa pensamos cada cosa y a veces obramos como de parte de Dios y a veces como de parte de Satanás sin sabiduría pero yo creo que Dios quiere hacer algo en esta noche Dios quiere hacer algo con las personas que nos hicieron si usted que ya conoce la palabra de Dios está sintiendo que tiene que limpiarse para que Dios obre y yo también esa influencia estará llenando este lugar y estará tocando los corazones y a veces que hay gente dice no sé qué me pasa tú no sabes qué te pasa pero yo sí porque comenzamos a invocar la presencia del Señor la presencia del Señor no se hace llegar por gritos y por ayunos y tanta cosa de nada sirven los ayunos si no hay un corazón quebrantado de nada sirve que se programen ayunos cada jueves o cada sábado para que estarse mal pasado para que estarse en un momento si no hay quebrantamiento de corazón para que tantos planes de trabajo para que evangelizar si los vamos a hacer más desgraciados para que traer almas a la iglesia si van a ver nuestros grandes defectos para que dan una sonrisa para que dan una sonrisa a esa persona si al rato nos van a sorprender con ese carácter tan horrible que tenemos para que pero que hermoso es cuando hay un pueblo que entiende que hermoso yo le digo una cosa a donde quiera que vaya aunque no le conozca que hay mucha gente que no lo ha visto pero a donde quiera que vaya le doy gracias a Dios porque me encuentro gente que ama a Dios y que entiende su palabra y que entiende el lenguaje del Espíritu vamos a ver cosas grandes y mucha gente va a estar llegando ya a este lugar sino a otro lugar más grande ¿por qué? porque le vamos a permitir al Señor que se manifieste que hombre con libertad lo único que Dios quiere es limpieza es sinceridad hermano, hermana si tú quieres que Dios haga algo grande en tu vida nada más se dé el lugar y dile Señor aquí estoy ahora en mi corazón esta tarde nos visitaba un hombre que predicó por once años la palabra de Dios dejó el camino y me dice hermano tendré perdón todavía y le digo hermano solo sé que Dios le mandó con la correspondencia y usted dejó tirada la bolsa del correo yo creo que ahí está la vida gloria a Dios aquí está ese hermano veinte años apartado del Señor todavía venía con aliento alcohólico y dice hermano yo no quería venir así y le digo me gusta mejor que hubiera venido así porque viene tal como ustedes pero trae en su corazón el deseo de ser diferente porque para qué va a esperar que no traiga el aliento alcohólico y que no se le dan rastros de que ha tomado si saliendo va a ser lo mismo mejor ver así como está declárese pero límpiese y salve se sale de instrumentos Dios te bendiga hermano yo sé que Dios puede hacer grandes cosas con usted todavía aquí está me dice hermano en esta noche voy a estar aquí por primera vez y de aquí no me voy a y aquí está de repente el Señor Dios hermanos solamente voy a hacer una pequeña aclaración en esto y ahí vamos a terminar hay una lucha tremenda espiritual entre el bien y el mal y los que estamos del lado de Dios debemos saberlo San Pablo escribió a los especios y les dice vístanse de toda la armadura de Dios como que al entrar al camino del Señor se lo entregan a Pablo y le dicen a ver ponme firme este usted sabe hermano acerca de la milicia acerca de lo militar ahí estaba un hombre que tenía un grado que era un luchador y entraba el creyente inmediatamente le decía vístase la armadura de Dios como que entraba medio confiado el creyente y dice vístase con la armadura de Dios ¿por qué? porque usted está entrando en el terreno enemigo cúrase póngase bien la armadura manténgase sí póngase su casco póngase su coraza porque la situación es cualquier cosa hermanos yo en cuanto mal he encontrado muchos caídos por donde quiera oigo que me dicen hermano yo soy caído y le digo ¿y para qué me está platicando? ya me cuéntese como que no tiene vergüenza que me dice yo soy caído pero ama a Dios levántese pero hermano la tentación ¿y qué cree que yo soy de pierna o qué? le decía a mi hermano algo que posiblemente le motivaba le digo acaso yo soy más hombre que usted ¿verdad? que somos hombres usted y yo pues sí si yo me he guardado en el Señor usted también puede y si muchos otros más ser guardados usted también puede y como que eso le motivó entonces claro que puede y San Pablo hermanos nos enseña y dice vístase de toda la mano de Dios entonces nosotros tenemos que saber que hay una lucha porque dice no luchamos contra sangre y carne cúbrase firmes manténgase firmes y después que haya terminado todo todavía esto es de firme hermanos la lucha espiritual no va a terminar hasta que el día que el Señor venga con nosotros ese día se acabó la lucha terminada aleluya pero manténgase firme ahora como es que vamos a ganar las batallas limpiándonos y vistiéndonos San Pablo llena sus cartas de estas enseñanzas desecha las cosas del pecado quítate esto quítate esto otro y vístete del hombre nuevo vístete de Cristo ahora nosotros cuando conocemos de la palabra de Dios cuando venimos al conocimiento de Cristo comenzamos a quitarnos las cosas que nos estornan y eso le permite al Señor obrar a través de nuestras palabras de nuestras acciones la influencia de Dios es algo especial la influencia de Dios hace maravillas donde quiera que haya un hombre o una mujer de Dios es un conducto para ser de bendición a muchos entonces en esta noche vamos a aprender eso entre más nos limpiemos el agua puede llegar más limpia a su destino una tubería llena de sal no sé cómo le llaman ustedes a esa cosa que se le forma al tubo por dentro una tubería llena de suciedad por dentro cuando usted abre la llave sale la del agua café o negra horrible pero cuando el tubo o la tubería está limpia sale el agua cristalina eso es lo que Dios nos quiere decir en esta noche entre más limpio es del conducto el agua es más cristalina para el que tiene sed la bendición de Dios es más notoria entre más nos limpiamos más seguridad tenemos de pedir al Señor y más seguridad tenemos de que la persona va a recibir ese es el tema en esta noche en esta noche ha habido muchos hombres y mujeres positivos y eso de ser positivo a la palabra de Dios permite que la influencia de Dios se mueva en nuestros medios y que las almas se salven y también hay muchos hermanos y hermanas positivos los cuales a partir de este día van a comenzar a dejar muchas cosas que les estorban una de las cosas que he visto en Guatemala me he sorprendido que me dicen hermano que es que aquí no hay iglesias que se abran todos los días ¿cómo es eso? pues no que tiene tanto evangelio en Guatemala ¿cómo entonces son todas las iglesias nada más? hay muchas iglesias pero todas tienen dos o tres días o cuatro días ¿cómo es eso? si hay mucho cristianismo debe de haber mucha espiritualidad y muchos deseos de alabar a Dios imagínese que hermoso hermano que todos tuvieran los servicios todos los días todos los días que en lugar de cruzarse usted con un ladrón se cruza con un hermano en la noche gloria a Dios pero se cruza con un hermano con un hermano pero las luces deben de andar con las calles gloria a Dios para que alabren cada noche hay una bendición y un hombre aprendió de él y aquí nunca se los he dicho conocí a un hombre que tenía una enfermedad que tenía que limpiarle su sangre no sé cuántas veces a la semana y dice que eso es muy doloroso decía al menos este hombre cuando no estaba en el hospital en la noche le llevaban a la iglesia era un hombre de unos 70 años yo estaba recién convertido y lo traían a la iglesia y apenas daba pasos era así y lo sentaba y lo paraba porque no podía estar sentado no podía estar parado pero él quería que lo llevara a la iglesia y hermanos parecía que era algo que me correspondía a mí siempre que iba a ser la hora de orar volteaba y me veía y me decía hijito llévame al altar y yo iba y tomaba ese anciano y ahí lo llevo duramos 15 minutos para llegar al altar y el altar tenía ganas y yo decía bueno si no puede estar sentado no puede estar de pie no puede estar parado que voy a hacer y llegaba y me decía hijito tírame las gajas y lo tiraba en las gajas y con esa enfermedad tan terrible hermanos que ya lo consumía comenzaba a darle gracias a Dios gracias Señor porque puedo alabarte gracias Señor porque me has dado fortaleza gracias Señor y un día de estos ahí quedó y después que él se fue con el Señor le dije Señor que lección tan hermosa me has dado para que nunca pierda mi tiempo cuando venga alabarte este anciano me llevaba y me decía tírame hijo en las gajas y ahí lo ponía en las gajas todo se levantaba y se iba y él seguía orando hasta que lo íbamos y lo levantábamos y no es porque lo dejáramos se quedaba ahí él era su voz hablar con el Señor tirado en las gajas y lo levantaba y lo sacaba deseando unas palabras y unas palabras de sabiduría de ánimo en su condición en que estaba oh hermanos yo he visto unos hombres de Dios que me han encantado conocí a un anciano que ya no veía y desde la edad de 19 años que era evangelista y uno de sus de los convertidos de él ya tenía como 75 años y cada vez que se hacía hacían el aniversario de la iglesia venía ese hombre desde el estado de Arizona hasta California para estar con el anciano y decía cuando él tenía 19 años yo era un perdido dice y él me trajo era un pobrecito perdido y él me trajo al conocimiento él me enseñó y llegué a ser predicador y ese anciano se paraba hermanos ya no veía lo llevaban entre sus hijos y ya no veía y se paraba en la congregación y solo decía hijos ámense hijos hagan la voluntad de Dios pero hermano cuando ese hombre hablaba la iglesia temblaba unas palabras tan sencillas pero era un conducto tan precioso del Señor que cuando hablaba se sentía nosotros queríamos que ese viejito hablaba abriera la boca porque abría la boca y sale a virtudes de Dios era algo positivo era algo que llenaba como necesitamos esos testimonios hoy si usted no los ha visto ya no los busque sea usted uno de ellos y verá que pronto llenamos Guatemala de buenos testimonios yo siento algo hermoso en esta noche yo quiero invitarse a una persona que no le ha entregado su vida al Señor para que pase en esta noche y se le entregue si usted ha venido sin Cristo no salga sin él no salga sin él